Que va a intentar cargar de faltas personales de momento Alberto Alocen. Estuvo a punto de robar la pelota Brian Jackson, pero sacará nuevamente el IFA español. Pelota para Butler, defendido por Hall. Y zona de tres segundos. Puig, que no consigue la canasta. Y Abadza el contraataque. Se hizo un lío. Sin embargo, la canasta volvió a fallar. Todos los, no digamos rebotes, sino rechaces, están cayendo a manos del IFA español. Y demasiado rápido quiso llevar el contraataque Sabater, dejándole un mal pase para Granger Hall. Es advertido que no lance la pelota fuera de la pista. Freixenet, qué nota. Está folgeando la defensa del Magia de Huesca. Y eso aumenta. Esta es la Caedera. Y eso aumenta.